Queridos amigos, en una reunión del partido Pacto Histórico, que es el partido de Gustavo Petro, el ex guerrillero y actual candidato a la presidencia de la República, Dios me libre de decir presidente, en una reunión interna donde estaba Petro, no puedo decir que fue a sus espaldas, uno de sus hombres de cabecera que estaba en ejercicio de la palabra dijo cosas tremendas y en nuestra opinión delictivas, pero no vale nuestra opinión, porque para tratar el tema hemos invitado a uno de los abogados penalistas más notables del país, el doctor Abelardo de la Espriella. Doctor Abelardo de la Espriella, muy buenas tardes. Doctor López Muñoz, qué placer como siempre estar en sus micrófonos, un saludo muy especial para todos sus oyentes. Bueno, el país entero y nuestros coterráneos en los Estados Unidos pudieron escuchar al hombre clave en el discurso de Gustavo Petro diciendo unas cosas sencillamente pavorosas de cómo había que liquidar al enemigo, había que destruirlo. Por eso acudimos a usted, grande abogado penalista reputado en todo el país, para que nos diga en su opinión qué tipo de conductas delictivas se pudieron cometer en este proceso verbal al que nos estamos refiriendo. Díganoslo usted, doctor Abelardo de la Espriella. Doctor Londoño, lo primero que hay que decir es que el pacto histórico no es tal. Eso es una asociación para delinquir, un concierto para delinquir. Petro, igual que la gente que lo rodea, son unos bandidos que están dedicados a destruir Colombia como de lugar. Eso lo tiene que tener claro el país y el mundo. Petro es un delincuente, nunca ha dejado de serlo y está rodeado por bandidos que buscan dinero y protección. Para eso se han asociado, para eso delinquen, para eso quieren destruir a los oponentes y para eso quieren destruir a Colombia, para volverla una Venezuela, una Nicaragua. Eso es lo que pretende esa horda de subnormales y el país no puede seguir impávido ante una cosa tan delicada como esa y el mundo también debe saberlo. Puntualmente, con referencia a la situación que usted plantea y que ha sido de público conocimiento, gracias a los medios de comunicación que han develado esta sucia estrategia de estos delincuentes, pues allí se observan, abuelo de pájaro, doctor Londoño, de acuerdo a ese material probatorio, a esa evidencia y a esas conversaciones que han sostenido los miembros de esa banda criminal que es el pacto histórico, que hay una clara violación de los topes o límites de gastos en las campañas o en esa campaña electoral. Ese es un delito que está tipificado por nuestra legislación. Y por supuesto también nos encontramos frente a un fraude procesal. Y habrá que revisar con detenimiento, si no se configura también allí un concierto para delinquir simple, habida cuenta de que se busca, entre muchas otras cosas, engañar al electorado, por una parte, a las autoridades, y por supuesto se pretende crear una red criminal para buscar el triunfo de este exterrorista, de Gustavo Petro, a como dé lugar. Entonces allí la autoridad debe actuar de manera muy rápida. Me preocupa una cosa, ahí hay varios de estos sujetos impresentables que rodean a Petro, que son aforados, doctor Londoño. Eso implica que es la Corte Suprema quien los debe investigar, la sala de instrucción. Pero ya sabemos en Colombia que la sala de instrucción de la Corte Suprema mira por un solo ojo, que es el izquierdo, y que nada les pasa. Pues de todas maneras la obligación de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández y de todos los ciudadanos debían denunciar esos hechos porque son delitos investigables de oficio. Elgo puede denunciarles cualquiera. Así la Corte no haga lo que corresponde. Hay otra gente que está incriminada en ese horror que ya el país conoce y al que usted ha hecho referencia, que no son aforados y tendrá que ser la Fiscalía la que actúa. Bueno, yo tengo más confianza en el fiscal Barbosa, por supuesto, que en la sala de instrucción de la Corte, que es muy, muy cerrada cuando de juzgar a los amigos o a sus amigos de la izquierda se trata. Estamos frente a un escándalo terrible. Yo creo que solamente comparable, doctor Londoño, con la filtración de los narcocassetes en el nefasto gobierno de otro bandido grande que tiene Colombia, que es Ernesto Sáper Pizán. Y que además ha pasado impune, haciendo cualquier cantidad de fechorías. Hoy está del lado de Petro, para que estemos claros. El bandidaje en pleno, las FARC, los políticos más delincuentes que ha parido Colombia, las bandas criminales, los extraditables, están del lado de Petro. Hay un viejo aforismo por allí, que para saber si uno está en el lado correcto hay que ver quién está del otro lado. Y del otro lado con Petro están los grandes bandidos de Colombia. Y la gente que ha desangrado al país y que ha atentado contra su democracia y su institucionalidad. De tal suerte, doctor Londoño, que es evidente que aquí se configuran unas conductas penales y que la autoridad tendrá que actuar con celeridad. Yo creo que la Corte se va a quedar o va a dejar que esa denuncia duerma el sueño de los justos, mientras que en la Fiscalía probablemente eso corra otra suerte. De hecho, entiendo que ya la Fiscalía le dio inicio a una indagación preliminar en ese sentido. Y entiendo que la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández también ha presentado las denuncias correspondientes. Pero eso no lo podemos dejar dormir nosotros. Y ustedes, los medios, doctor Londoño, recordándole al país que ahí hay una serie de delitos graves que deben ser investigados. Deben ser investigados, ese es nuestro parecer igualmente. Uno se pregunta si es lícito en una controversia democrática incitar a sus partidarios para que destruyan al enemigo. La destrucción del enemigo. En primer lugar, se trata de un enemigo y no de un contendiente en un certamen democrático. Y en segundo lugar, no hay que ganarles las elecciones. Hay que destruirlo. Y que esa destrucción ya se produjo con personajes como, por ejemplo, el doctor Fajardo, que quedó vuelto a pedazos. Como, por ejemplo, por Fico Gutiérrez, que perdió las elecciones con Hernández como resultado de ese proceso de destrucción. Para lo cual hay un instrumento hasta ahora inédito en Colombia y en el mundo, que es el de las redes sociales. Eso no es una clara incitación a cometer delito. Uno puede invitar a los suyos a que hagan una gran cruzada para captar voluntades, para demostrar que uno tiene la razón, para invitarlos a programas muy importantes. Pero destruir al adversario con esas palabras exactamente, ¿eso es legítimo, doctor López Priella? Desde luego que no, doctor Londoño. Y por supuesto que eso implica una violación de derechos protegidos por normas penales. Pero es que además el país tiene que entender que una persona como Petro, que tiene las manos sucias de sangre, que viene de pertenecer a un grupo terrorista, estas cosas son vagatelas frente a lo que Petro durante toda su vida hizo. Para que estemos claros. Además que el país no puede desconocer un hecho que es irrefutable y es la capacidad de mentir que tiene este sujeto, Petro. Hace pocos días lanzó un manifiesto para una campaña limpia en donde decía palabras más, palabras menos, que rellazaba la campaña sucia y negativa, que iba a ser una campaña limpia, que no iban a promover noticias falsas, que iban a luchar contra ellas, que repudiaban el uso de trolls y bots en las redes sociales, que rechazaban acciones de vandalismo en vía pública, que no recibirían un peso que proveniera de negocios ilícitos. Y mire, mientras hacen esto, tienen a un ejército en las redes destruyendo gente, desacreditando a todo el mundo, promoviendo noticias falsas, promoviendo trolls y bots para que ataquen a todo el que piensa distinto, promoviendo por debajo de puertas con señores tan deleznables como el sujeto Bolívar que no iban a recibir ataques en la vía pública y manifestaciones violentas y de todo tipo. Y cuando decían que no iban a recibir dinero ilícito, pues imagínense, en esas conversaciones claramente hay dinero que no se han reportado como ordena la ley en los gastos de campaña. Es decir, Petro es una mentira total. En los últimos días se ha disfrazado de campesino, de pescador, de minero, de todo lo que le corresponda para llegar al poder. Ahora me pregunto yo, si esta gente actúa de una manera tan oscura y ruin, miserable y rastrera, tener el poder, imagínese usted lo que puede hacer el bandido de Petro y su horda de desadaptados encabezados por otro delincuente de marca mayor que es Roy Barreras, teniendo el poder. La policía política de los peores regímenes de izquierda es un juego de niños en comparación a lo que esta bandola de delincuentes quiere hacer, quiere implementar desde el poder. ¿Cómo va a permitir Colombia a esta gente, que esta gentusa, que estos apátridas, sarnosos porque odian al país, se tomen el poder y destruyan nuestra democracia? No podemos permitir eso. Y hoy lo que está en juego no es un partido ni vanidades personales, porque veo y siento a muchos uribistas resentidos con el ingeniero Rodolfo Hernández. No, señor. Si usted es uribista, usted es un patriota. Si usted es un patriota, usted vota por la salud y el bienestar de la República. Y el bienestar de la República hoy es votar contra Petro. En consecuencia hay que votar por Rodolfo. Punto. Ahí no vale ninguna vanidad, ningún interés subalperno distinto al interés superior de la patria, de la salud, de la República. Rodolfo no es el candidato del uribismo. No es el candidato que queríamos los uribistas. Pero es el que puede derrotar a Petro. Sirve hoy a la democracia. Y entonces por él hay que votar. Sin ningún miramiento. Es el llamado que le hago a toda la familia uribista. Que el uribismo está vivo, está herido, pero está vivo. Y tenemos que votar por Rodolfo para salvar a nuestro país de esa banda de criminales, de esa banda de miserables y de bellacos que es el señor Gustavo Pérez. Doctor de la Espriella, cuando terminaron las elecciones pasadas, las de la primera vuelta, parecía que Hernández estaba elegido. Porque los votos suyos más los votos de Fico Gutiérrez daban más del 50% de la votación. Desde entonces para acá, ninguno de los dos candidatos ha llegado al 50% de la votación. Y se está utilizando este lenguaje. Un lenguaje destructivo, un lenguaje de odio, un lenguaje supremamente peligroso porque la violencia empieza por las palabras. O no, usted que es un gran penalista, díganoslo. Es que, fíjese, esta gente solamente promueve el odio y la destrucción. La vemencia de nosotros de este lado, doctor Londoño, obedece al interés por defender a la república, a la democracia, a la institucionalidad. Mientras nosotros de este lado del espectro proponemos construir, esa gente quiere destruir. Porque es que la izquierda radical está conformada por gente muy resentida que nunca en su vida ha hecho nada y que pretende que el Estado le resuelva todo. Nunca en su vida han hecho empresa. Y odian a todo aquel que pueda hacerlo. Petro está rodeado de eso. Su círculo primero, segundo, tercero y cuarto son una manga de desadaptados que están resentidos con la vida, con sus familias, con la sociedad. Quieren destruir e incendiar todo porque no han podido hacer nada por sus propios medios. Y entonces le vamos a entregar el país a Petro y a Roy y a todo a esa bandola que le acompaña que está buscando dinero, reconocimiento y que está buscando vengarse porque están resentidos con la existencia y con la vida. Se la vamos a poner así de fácil. Y nos vamos a poner entonces los uribistas con miramiento frente a Rodolfo porque dijo que el uribismo estaba acabado o porque dijo que el presidente Uribe le había pasado su tiempo. No tenemos ninguna oportunidad de estar discutiendo asuntos que no llevan a nada porque la cosa es tan sencilla como esto. O es Rodolfo o es Petro. Y si es Petro, no va a haber más elecciones en Colombia. Si es Petro, vamos a terminar peor que Venezuela porque no tenemos los recursos de Venezuela. Si es Petro, se acabó la institucionalidad y reinará el caos y luego pondrá a su mujer de presidenta y luego vendrá Roy o cualquier otro de esos que represente a un diosgado, qué sé yo. Si es Rodolfo, hombre, tendremos elecciones en cuatro años y estaremos aquí para apoyar lo bueno que haga Rodolfo y para oponernos a lo malo que haga Rodolfo pero dentro del juego de las reglas democráticas porque con Rodolfo Hernández la democracia va a sobrevivir en Colombia. Con Petro va a morir. Y lo que promueve esta gente es odio. Lo que dejan ver esos videos, lo que dejan entrever esos audios es precisamente la manera como esa gente actúa, cómo piensa, cómo ejecuta las cosas, cómo son de perversos, de bajos, de rastreros, de miserables, de malos seres humanos. Eso es lo que rodea a Petro, la inmundicia. Y él mismo es una inmundicia que hay que contener. Hay que salir de Petro derrotándolo el domingo. Hay que salir de Petro y toda su horda de desadaptados por el bien de la democracia, por la salud de la república, como decían los antiguos romanos. Sí, señor. Es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos presente como tarea los colombianos. Ganar unas elecciones sin caer en la trampa del lenguaje agresivo, destructivo y delincuencial que utilizan Gustavo Petro y sus amigos como Roy Barreras. En ese juego no podemos caer. Dígame. Permítame una acotación. A esa gente hay que enfrentarla hay que enfrentarla con ardentía. Porque es que el bandido no reconoce el lenguaje distinto al lenguaje de la confrontación. Usted a un bandido no le puede hablar como le habla a un muchacho como le habla a un empresario. El bandido entiende por las malas. y a esa gente hay que hablarle como hay que hablarle a los bandidos porque eso es lo que son. Entonces yo entiendo esa posición pero hay que salir a enfrentarlos de manera muy vehemente porque lo que está en juego es muy grande. Es como tratar de contener a un tigre sobándole el lomo. El tigre no se le contiene así. Se le contiene de otras maneras si quiere atacar. y es lo que tenemos que hacer nosotros con estos tipos del pacto histórico o esta gente del pacto histórico que son enemigos de Colombia. El país no puede olvidarse que son enemigos de Colombia y si son enemigos de Colombia tienen que ser tratados como tales como unos traidores a la patria y a los traidores a la patria no se les trata con buenas palabras ni compañeros de agua tibia se les trata como lo que son bandidos. Doctor de la Espriella cuanto le agradecemos su presencia en americano la hora de la verdad le mandamos un abrazo y esperamos que en estos días Colombia recapacite que vuelva por sus fueros y que no permite que la dobleguen como a otros países vecinos les han hecho los han destruido como quiere el señor Petro y como quieren sus amigos que se haga con Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos doctor de la Espriella Gracias doctor Londoño un abrazo muy especial para todos Queridos amigos uno de los abogados más prestantes del país abogados penalistas Abelardo de la Espriella estaba con nosotros en americano la hora de la verdad de la Espriella de la Espriella